La verdadera práctica de la Kabbalah comprende técnicas que apuntan específicamente a alterar estados o eventos naturales. Técnicas tales como el encantamiento de nombres de Dios, la inscripción de tales nombres o de los ángeles o de amuletos especialmente preparados. Aunque a menudo llamada la tradición oculta, Kabbalah de acción, fue pensada para ser empleada solo por los más santos y responsables de los individuos y sin ningún otro propósito que el beneficio de la persona o de la creación. Ya de los primeros, de los tiempos del Harizal, ahí por el siglo XVI, se encuentran indicaciones de que se abusó de estas técnicas por parte de practicantes no adecuados. El santo Harizal mismo, él mismo, exhortaba a sus discípulos a evitar las artes prácticas de la Kabbalah o considerarlas inseguras mientras permanezca inacequible el estado de pureza necesario para el servicio en el sagrado templo de Yerushalayim. La exhortación del Harizal, de hecho, posterga la práctica de la Kabbalah ritual hasta el tiempo en que el templo se ha reconstruido y se ha alcanzado el requisito de pureza que su servicio requiere. Pero sí podemos estudiar Kabbalah a nuestro nivel para lograr ser mejores personas y mejores judíos sin caer en falsos conceptos, deducciones y medicaciones. Baruch Hashem de la Olam. Amén. Baruch Hashem de la Olam. Amén. Baruch Hashem de la Olam. Amén.